Necesitado de resolver el tema de la garantía de salud en las escuelas. El protocolo no alcanza, no existe la burbuja en el sentido de que puede ser dentro de la escuela, pero no en el tránsito de la movilidad tanto de alumnos como de docentes. Si bien es cierto que siempre la pandemia se mide con estadísticas y porcentuales, en el caso nuestro tenemos que sentir la persona, el ser humano, el docente, el trabajador, que ya van cinco casos en la provincia, de los cuales irreversible siempre el límite es la muerte, y no hay otra alternativa que la prevención. La prevención hoy significa vacuna, vacuna ya para este interpaso que tenemos que resolver, la presencialidad versus salud. Así que ese es el planteo por vacuna. Y lo que significa el planteo de incumplimiento de acuerdos paritarios, algo que tenemos que resolver de horas cátedras, reloj, que no se conforman las comisiones, y de hecho están ejecutando decretazos, reformando la compatibilidad, especialmente a nivel terciario, con esto que ha salido un decreto que pone el límite de cero horas, pero parece ser que a los que tienen título docente en el sistema educativo de la provincia, funcionarios a los cuales han hecho el traje a medida, pueden seguir estando en la universidad y haciendo funciones en el ministerio, como es la subsecretaria de Educación. Esta situación del decreto se dio a conocer hace pocos días y abarcaría para el nivel terciario. Exactamente, el problema es que por querer resolver un tema de la mejor compatibilidad, lo que están haciendo es un daño y perjuicio a los que tenían derecho adquirido. Una docencia que se viene desempeñando en tiempo y en forma, según la convocatoria a cubrir los cargos en los lugares que tuvieron en su momento la necesidad, hoy con este decreto se ven suspendidas una cantidad de horas de trabajo o de acomodar su propia economía. Un despropósito que es un avance sobre una reforma estatutaria de hecho por decretazos. Esa es la verdadera situación.